¡Vamos! ¡Vamos! Por tu coraje, por tus hazañas, todo te aclamará. A pesar de todo, me encerró, dejó con pezas, y se fue tras la estrella, que su destino le señaló. Muchos años han pasado, y hubo pezas y sus retines, se fue alejando por los cafetines, como un castigo de Dios. Solo y triste, nací en un cerro, con su tan rota, mordilleto del alma, volvió al malebo buscando tu mamá, que otro ya conquistó. La Santisa No sos el mismo lieutenant de aquellos tiempos Sos cartón para el amigo, mi era el mother, oh cobre Cristo vulnerability Oír un tanto con verón y retomado Recordás aquel pasado La gloria no aguas de mentarrón